Crudos Si confieso mis pecados Por los que nos han dejado Si mis frases te marcaron Los míos siguen a mi lado Un nuevo día, un nuevo plan y voy directo al grano Miro a mi micro y le confieso cuanto lo amo También amor a mis hermanos por darme calor Por estar ahí cuando el dolor oscureció el verano Un nuevo día, un nuevo reto y una nueva idea Entiendo a la vida pero ella no me va a entender No intento ser mejor que tú y aunque lo sea Yo lo único que quiero es ser mejor que mi yo de ayer Solo conozco mi ruina y también mi cima No tanto al que en la esquina me vigila cada amanecer Solo controlo cada rima y mi autoestima No lo que en su retina se imaginan que yo deba ser Yo escupo como aquel que supo que le daba igual Sobrevivo como DiCaprio en The Revenant Nunca caduco y disfruto este ritual Aunque sea un Peter Pan que no pudo vivir en Neverland Sé que tu crítica no cesa y me parece bien Que me motive es cosa mía y que me hunda también Prendí fuego aquel enero si te soy sincero Esa corona ya no la quiero aprieta mi sien Controle mi desenlace, mis directrices Rehén de lo que otros dicen y libre de lo que pienso Tapo con tipex, cicatrices y suspensos Luego riego las raíces de mis versos